Por cierto, Alajuelense es el equipo menos goleado de toda la segunda vuelta. Se mantiene sin recibir goles de visita con Alexandre Guimaraes. Liderados por Leonel Moreira en zona defensiva, Alajuelense logró convertirse en el equipo menos goleado en toda la segunda vuelta del torneo. Siempre ser competitivo, así que nos vamos a enfrentar a un equipo que es sólido en su aparato defensivo. Y que es contundente. La Liga solo recibió cuatro goles en esta etapa del campeonato y con Alexandre Guimaraes tienen su valla invicta cuando juegan fuera de casa. Eso ya para el convencimiento de ellos es importante, pero la posibilidad de nosotros de alejarnos de los que están cerca y acercarnos a los que los tenemos lejos, radica en puntuar afuera. Además, Alajuelense está invicta en todo el certamen jugando en canchas sintéticas como la que visitará dentro de pocos minutos en Santa Bárbara. Nuestra posibilidad de clasificación, primero y antes que nada, era sumar y ganar en canchas que no eran la Liga y además en canchas sintéticas. La Liga recibe un gol en promedio cada 100 minutos luego de 16 encajados tras 18 partidos.